¡Van a ganar más las enfermeras, los médicos, los maestros, los policías, los soldados, los que trabajan para el gobierno y también va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos! Yo les comento que nos va a alcanzar el presupuesto, porque ya no van a haber esos sueldos elevados, no va a haber pensiones para los expresidentes. Ya lo estoy dando a conocer en un mensaje de televisión. No hay justificación para que se le entregue a Salinas en total 5 millones de pesos mensuales de pensión. No, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión a Fox. Aunque Fox esté diciendo que va a utilizar todas sus trampas para que no ganemos, aunque me digan los pitos, los quito, ¿qué le recomendaría a Fox? Que en estos días que faltan para la elección, que agarren la matraca y ayude a mí y a Naya, porque vamos a ganar y ya no le vamos a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales. Ni a él, ni a ninguno de los expresidentes. Y no es venganza, es justicia. Viven ni siquiera está en la ley lo de la pensión a los adultos a los expresidentes. No está en la ley. Es un acuerdo, como lo voy a decir, es una grosería tropical menor. Es un acuerdo pinchurriento. Que firma el que llega, porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar. Pues yo voy a llegar a la presidencia y ya no voy a firmar ese acuerdo. Y se acaban las tensiones. No voy a subirme al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Ni siquiera voy a ir a salameriar ahí, como es ese avión. Además ya tengo toda la información. Ya sé, es un avión lujosísimo que costó 7.500 millones de pesos. Que no lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Lo vamos a vender, ese avión. Y toda la flotilla de aviones de helicópteros del gobierno. Tienen 54 jets. Tienen 118 helicópteros. Usan los helicópteros hasta para ir en la misma Ciudad de México a jugar golf. Se trasladan en helicópteros. Eso se va a terminar. Vamos a vender toda la flotilla de aviones de helicópteros. Los funcionarios van a tener que andar a ras de tierra para que se den cuenta en cómo están destruidos los caminos. Ya se van a terminar todos los lujos en el gobierno. Y vamos a ahorrar. Miren, actualmente, tengo que señalar estas cosas porque muchos dicen de dónde va a salir para apoyar al pueblo. De dónde va a salir para financiar los programas de empleo a los jóvenes, de educación, de salud, mejorar las pensiones a los adultos mayores. Y es mucho lo que se utiliza para mantener a la burocracia de arriba, la burocracia dorada. Les pagan a los altos funcionarios públicos la atención médica privada.